¡Somos todo Quito! ¡Candidato a Mauricio! El candidato a la alcaldía de Quito por las listas 2361, Mauricio Rodas, junto a sus simpatizantes, desarrolló actividades proselitistas como parte de la recta final de la campaña, y esta vez mediante recorridos en el sur de la ciudad, específicamente en los barrios Chimbacalle y Villaflora. Es evidente que nuestra candidatura crece día a día, recogiendo el cariño, la ilusión, la fe, la esperanza, los sueños de los quiteños. Según Rodas, quien ratificó que no participará del nuevo debate convocado por las universidades, su objetivo en este tramo de la contienda electoral es profundizar el contacto con la ciudadanía. En lugar de ir a responder ataques, que es lo que hizo el otro candidato, preferimos más bien dialogar con los ciudadanos. Para nosotros eso es lo fundamental. Así, visitando negocios y domicilios, difundiendo sus propuestas, Rodas confía cerrar exitosamente este periodo de campaña. Los quiteños queremos un candidato que tenga carácter, que tenga personalidad, que tenga una visión clara de los problemas, pero sobre todo de las soluciones. Una aspiración que comparten sus compañeros de fórmula. Con los tres ejes principales, una ciudad inteligente, una ciudad solidaria y una ciudad de oportunidades. Bajar el impuesto de patentes. El representante del movimiento SUMA señaló que continuará con este tipo de estrategias políticas y que en el día de los comicios cerca de 7.000 personas, representantes de su lista, efectuarán el monitoreo del proceso en cada mes electoral. César García, Ecuador TV.